El director de la Compañía Nacional de Danza, Adrián Figueroa, Juan Carlos Pereira y Diego Castillo, serán el jurado este martes y miércoles en la final de Artes Escénicas en el Festival Estudiantil de las Artes 2017. Un jurado de lujo en un evento que promete estar lleno de emociones en el Polideportivo de Pérez Celedón. Mucha adrenalina, mucha motivación de los estudiantes, padres de familia, docentes, directores, entonces creemos que la expectativa va muy bien. Este martes 26 será el turno de las escuelas y el miércoles secundaria, donde se presentarán en coreografía de baile, coreografía conceptual, danza folclórica costarricense y danza folclórica internacional. Son danzas, verdad, danza primaria el martes y danza secundaria el miércoles, las coreografías conceptuales y digamos danza folclórica nacional e internacional, eso a la gente le gusta mucho, es muy atractivo, muy colorido y es muy emocionante estar ahí viendo como la gente compite y quiere llevarse al primer lugar para ir al encuentro nacional, pero en realidad lo que hacemos es fomentar la competencia sana, pero esa competencia hace que la calidad suba cada vez más. Todos estos muchachos buscando el pase a la gran final. Es uno por disciplina, verdad, entonces solamente nosotros aquí a nivel regional sacamos primero y segundo lugar, pero el que va a la nacional es solamente el primer lugar. Para el Ministerio de Educación Pública esos eventos son de gran importancia y que favorecen varios sectores. De la posición de que el Festival de Estudiantes de las Artes es imprescindible en el Ministerio de Educación por este espacio formal que el Ministerio ofrece, valga la redundancia, y también por la activación de la economía de una forma, digamos, de una forma distinta, porque aquí mucha gente se favorece, las instituciones hacen inversiones, somos conscientes de eso, pero inversiones que van directamente a los estudiantes, y eso a mí me parece que es muy importante, que esas inversiones se reflejen en los estudiantes, ahí las costureras, los coreógrafos, las odas, todo el mundo, se activa la economía en el Cantón con el Festival y eso a mí me parece relevante, me parece muy importante. Este martes y miércoles, viva las Artes Escénicas del Festival Estudiantil de las Artes 2017 en vivo, desde las 9 de la mañana por TV Sur, Canal 14.